¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te estaba esperando! ¡Espera! ¡Oh! ¡Capi vayamos! ¡Bruja jamás! ¡Han ocho ni piel quiere un poco! ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Te estaba esperando! ¡Alla voy! ¡Espero que esto me da la pena! ¡¿Le vas a dar órdenes?! ¡Estoy en ello! ¡Bruja jamás! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Armado y listo! ¡A la espera! ¡Eres un poco de libertad! ¡Vamos! ¡Atención! ¡A la espera! ¡Vamos! ¡Esta fiesta! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. ¡Muere, muere, muere! ¡Armado y listo! ¡Todos! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Listo para darme el tiro! ¿Quién quiere un poco? ¡Listo para darme un poco! ¡Listo para darme un poco! ¡Le vas a dar a un armado y listo! ¡Listo para darme el tiro! ¡Listo para darme un poco! ¡Espero que esto merezca! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Te estaba esperando! ¡Está bien! ¿En qué puedo ayudar? ¡He recibido! ¡Todo quiero! ¡Todos a una, chicos! ¿Listos para que recojamos? ¡Vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena. ¡Armado! ¡Abran paso! ¡Vaya voy! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No importa ¡A la espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos, todos, todos! ¡Sumo, Andan! ¡Abra, frato! ¡Alla voy! ¡Espero que esto me desee la bronca, cabal! ¡Abra, frato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Alguna medic para curar? 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 Voy a sacar 4 win muy rápido para defender, es lo que tiene el Fer, que siempre puedes defender con Reina, siempre pueden defender desde el principio, no los puedes petar porque tienen la coin En el SC Remaster no están y los Zers son bastante buenos, pero porque en el Remaster tienen skills, son players buenos, aquí están acostumbrados a defender con las Queen, a sacar 200 Larbitas, en SC Remaster no, en SC Remaster tienes que sacar 20 hatcheries, tienes que cuidar cada Zerling ¡Incadida! ¡Olia! ¡Olia! ¡Sub Sp nude! ¡Scout, Scoute! ¡Scout! ¡Vamos! 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 ¡T detailbu! ¡Oh great dude! Esto es el... El orbital command en coreano Algo así, ¿no? Intento fallido De imitar al coreano ¡Oh, oh, oh! ¡Lala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Todo común! ¡Armado y listo! ¡Espero que esconderéis a la pena! ¡Abra el paso! ¡Vaya voy! ¡Estaba esperando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todo! ¡Quien quiere! ¡No te vas a dar la orden! ¡Me vas a dar la orden! ¡Me vas a dar la orden! ¡Me corro con el puto tanque soft! ¡10, 4! ¡Esto es tan tan bien! ¡Me vas a dar la orden! ¡Me vas a dar la orden! ¡Esto es tan bien! ¡Esto es tan bien! ¡Esto es tan bien un poco! ¡Me vas a dar la orden! ¡No se lo puede! ¡No te vas a dar la orden! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Yungo Flayos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me voy a petar tío No me da tiempo a matar No me da tiempo a matar todo esto ¿Por qué coño ha hecho esto? ¿Puedes planearme, por favor? ¿Puedes planearme? ¿Por qué cojones es eso? ¿Puedes planearme? ¿Puedes planear? ¿Puedes planearse? ¿Puedes planearme? El sol quema Sueña la gloria ¿Eso es todo? Ahora infierno Esto es caquear con Realiza tu petición Realiza tu petición Entendido Malas, baby Esto es para levantar el infierno Hay que regresar Suena Más con más ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no adelante si, esto para empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Ay que debes dar a ti! ¡Adelante! ¡Mala enmitya! ¡Ungrade! ¡Nanos lo más fuerte que tengas! ¡Suscríbete! ¡Haccia! ¡Pos automóvil! ¡Aquí doble! ¡No creí tú, madafaka! ¿Qué has dicho? ¡Rotado! ¡Habla! ¡Dame lo más fuerte que tenga! ¡What a disaster, boys! ¡What a disaster! ¡What a disaster! Y los battlecruisers saliendo, chaval. Los battlecruisers saliendo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡A la luz de miro! ¡Qué ha dicho! ¡Habla! ¡Dame lo más fuerte! ¡Gracias! GG GG, esta para mi para mi camarada tiburón, tiburón martel para mi amiguete que se acaba de suscribir hace un rato esa macro match para él, dedicada para que luego te queje para que luego te queje y sinceramente la queen está de más hace que los seres estén rotos una marisquida por favor, dice Carlos, una marisquida jajaja hola destiny yo no se usar ese ejercito bueno, no ha salido nada mal esta la vamos a guardar para para comentarla en el canal de youtube, vamos a guardar la reply y bueno, ya sabéis, a los a los subscribers del canal se le mandan las replies a final de mes se le manda un pack con todas las replies que ha jugado en el ladder para que podáis verla para que podáis verla tranquilamente ¿sigues con la barra de diamante? jajaja si, cierto, cierto, no me quitan la barra de diamante ni llamando a pelonche ni invocando, ni haciendo la invocación de pelonche pelonche, pelonche aparece, aparece, aparece aparece, pelonche pelonche, aparece y súbeme a master sigue sigue con la barra de diamante es un manker es un manker porque pierde contra pierde contra Zer siempre y entonces es un manker los Zer no están invas es un paquete te voy a despedir pelonche te voy a despedir te vamos a tirar por la ventana así como que no quiere el acoso hey, muy buenas Carlos un saludito, saluditos a xlzimer bueno familia pues lo voy a dejar por aquí el stream se queda grabado en youtube y se queda grabado en twitch un placer estar con vosotros y recordad que podéis seguirme en todas esas redes que van a aparecer en pantalla y así os enteráis en directo de todos los streams de todos los videos que hago de los torneos, de todo, de todo, todo está ahí en mi twitter y en mi facebook, vale? venga, un abrazo, chao, chao, adió adió, 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 adió bye, bye